¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¡Pastolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con el Milan y bienvenidos a lo final de temporada de esta serie, que puede ser final de temporada y final de serie ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no lo voy a decidir, lo voy a decidir el juego, lo va a decidir, la directiva de Milán va a decidir si continúo una temporada más o o o o si me voy para casa Estamos séptimos a falta de seis jornadas por disputar El objetivo es clasificarnos para la Champions Hemos caído ya en Europa League, hemos caído en la Copa Solo nos queda la Liga, seis partidos de Liga y tenemos la Champions a once puntos No vamos a clasificarnos para la Champions ¿Vale? Eso es un objetivo que ya hay que descartar completamente Después del tema de Europa League, estamos a ocho del cuarto, que tienen clasificación directa estamos a siete del quinto que tiene una fase previa y estamos a dos puntos del sexto que tiene dos fases previas ¿Vale? ¿Es posible clasificarnos para Europa? Sí. ¿Es posible conseguir el objetivo? No. ¿Vale? Hay que ser realistas, no es posible conseguir el objetivo ¿Vale? No es posible conseguir el objetivo De hecho, no vamos a conseguir ningún objetivo y es por eso que digo que puede que sea el último episodio de la serie Es una realidad En la Copa de Italia llegamos a cuartos Ah, el objetivo era llegar a octavos Bueno, hemos cumplido el objetivo de la Copa pero vaya, tampoco era muy alto En Europa League, nada y en la Liga, pues, estamos como estamos, ¿no? En la situación que acabo de explicar Después tenemos por aquí otras cosillas pero, bueno, esto es un poco menos importante Lo importante realmente son los títulos y... La cosa va mal La cosa va mal y creo que no puede ir peor Vamos a empezar hoy, ¿vale? Monsalgio vuelve Que es una... es una alegría, ¿no? Que nuestro central suplente vuelva ya, por fin Y veremos si está para este partido contra el Torino Partido decisivo El último partido del episodio anterior Joder, que rápido avanza cuando quiere Iba a hacer el entrenamiento y no me han dejado Pues nada, lo haré ahora después del partido Lo que decía, que el último episodio de... El último partido del anterior episodio Fue contra el Nápoles y ganamos Vale, que sacamos un buen resultado Pero ahora jugamos contra el Torino fuera ¿Y qué significa eso? Problemas Significa problemas Y significa... Una posibilidad de derrota Significa una posible derrota El Torino no es mal equipo El equipo titular anda cansado No estamos en una situación fácil para ganar este partido Para nada Ni mucho menos Bonucci sancionado además Musakio que... Que está como está Voy a poner a Musakio Si juega Musakio, bien Si juega... Si ponen a Lucas en Holandes En vez de Musakio Pues mejor Yo voy a poner a Musakio Voy a poner a Musakio de un momento Y ya veremos qué ocurre De hecho voy a poner a Musakio y a Bonucci De hecho voy a poner a Musakio y a Bonucci Y que el juego decida A quién cambia, a quién no cambia Y quién juega Es que realmente no sé si jugar con los titulares Pero es que con los suplentes... Los suplentes no lo estoy viendo, eh Y a ver... Igual que mis titulares están cansados Los del Torino también deberían Han jugado igual que yo antes Vamos allá Torino-Vilan, primer partido del episodio Y primer partido muy decisivo, eh Partido muy decisivo La Juve gana Y Yagic marca Se veía venir Se veía... Se veía venir de lejos, vale El gol del Torino Era algo que entraba en nuestros planes Ahora bien También entra un gol nuestro, ¿no? Empate a uno, por lo menos Suso! Suso, Suso, Suso De Silvestri expulsado en el 87 Ansaldi lesionado de gravedad en el 89 Pero bueno, eh... No hemos conseguido marcar un segundo gol Uno a uno Pues... Era lo que esperaba Ni más, ni menos Era lo esperado Era lo esperado Cinco partidos quedan Quince puntos en juego Y el Milan a... El Inter de Milan A trece Vale, la Liga está... La Champions está completamente descartada, ¿vale? Si no lo estaba ya antes Pues ahora ya muchísimo más descartada, ¿no? ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos? Ahora tenemos la posibilidad de luchar por la Europa League Por clasificarnos para Europa League ¿Va a ser suficiente eso para salvar la temporada? No lo sé No lo sé Sinceramente, no lo sé Y acabar sextos Estáis viendo que aquí dentro de la Liga No es una posición de Europa League realmente Es una posición de Europa League Porque entiendo que el campeón de Copa Va a ser un equipo de los que está arriba No sé... Vamos a mirar esto porque es interesante Vale, Nápoles o Juve va a ser el campeón de Copa Y Nápoles y Juve son dos equipos que están arriba, ¿vale? Son equipos que van a clasificar para Champions Por lo que la sexta plaza Si significa Europa League Pero significa Europa League después de que... De lo de la Copa ¿Qué quiere decir esto? Que para el juego no cuenta como plaza Europa League, ¿eh? Para el juego no cuenta para nada como plaza Europa League Y esto puede llegar a ser un problema, ¿eh? Esto puede llegar a ser un problema porque podemos acabar sextos Clasificarnos para Europa League Y que el juego no lo interprete así y nos echen, ¿eh? Cuidado, el objetivo es acabar quintos mínimo El objetivo es acabar quintos mínimo si queremos salvar la temporada E incluso puede que acabe quinto Y me echen La temporada ya es insalvable, ¿eh? La temporada ya es insalvable, ¿eh? La temporada ya es insalvable porque no hemos conseguido nada Nos han eliminado de Europa League, de la Copa Y... Y en Liga estamos como estamos Lo único que puede salvar la temporada es acabar cuart... Es que no, no, no La temporada ya no se salva La temporada ya no se salva de ninguna forma Estamos con los suplentes contra Benevento en casa, tío Y nos marcamos ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, tío? Vamos a meter un gol Madre mía, Conti, 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 Conti Acabas de salvar... Todo, acabas de salvar todo, de verdad Madre mía, por favor, tío Que íbamos a empatar con el Benevento en casa, ¿eh? Así como queremos conseguir nada Así como queremos conseguir nada Vamos a hacer el entrenamiento Y seguimos, 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 seguimos La temporada, como digo, es insalvable Pero... No sé, podemos salvar un poco ahí... Un poco ahí, no sé, acabando cuartos ¿A cuánto está el cuarto? Estamos sextos ya, ¿eh? Hemos pasado a Sasoro Que tiene un partido menos Pero lo hemos pasado Y el Genoa ahora mismo está a 7 A 7 con 12 puntos en juego Y con el Genoa con un partido menos, ¿eh? Que si juegas el partido de más Pueden ser 15 puntos ¿Por qué he dicho 15? Pueden ser... 10 puntos de 12 También una diferencia insalvable Nuestro objetivo estamos viendo que es en la quinta plaza Y... y tampoco Porque el Torino también está a 7 El Torino también está a 7 Qué mal pinta esto Qué mal pinta esto Vamos a detener la simulación Vamos a ver... Un poquito aquí a... A los jugadores estos y... Y a ver cómo acaba esto No me quiero imaginar cómo va a acabar esto, ¿eh? Pero no está... No pinta bien, ¿eh? No pinta bien Vamos a... Rechazar a todos estos, tío Bastante malos, ¿eh? Bastante flojitos, ¿eh? Estos... Estos... Estos juveniles Bastante... Bastante flojitos Vale, este sí Ojo, 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 ojo Joder, tío Todos flojitos y de repente Fabricio Paz, este... Es la hostia Pues venga, vamos a ficharlo Este no Este sí, venga, 91 de potencial Este va afuera Y este también No tenemos dinero para nada, tío Estamos... Muy mal, ¿eh? Estamos muy mal de... De pasta Ese tiene buena media El potencial es flojito Pero venga, lo vamos a fichar Eh... No debería fichar mucho porque no tengo dinero, ¿eh? Ah, que tengo el filial lleno No sabía esto No tenía yo conocimientos de este detalle Vale, pues vamos a ir echando 81... 81 de potencial Vale, este de aquí Eh... Lo vamos a echar Eh... Y alguno más, alguno más, alguno más así para echar No, en principio no veo ninguno Eh... Vamos a tomárnoslo con calma, ¿vale? Hoy son pocos partidos Ya llevamos 2 de 6 Vamos a... Vamos a tomarnos las cosas con calma, ¿vale? Puede que sea el último episodio de esta serie Vamos a tomarnos las cosas con calma, ¿vale? No hay prisa No hay prisa, ni mucho menos Eh... Vamos a ver este, que es el último Y... Y venga, pues... Pues ya está Pues el... No hay más sitio Pues si no hay más sitio Así se va a quedar esto Pues ya está Ya está Eh... La valoración de manager sigue bajando, eh Eso no para, eh Está en caída libre Está en caída libre mi valoración como manager Y volvemos a la séptima posición después de que el Sassolo haya ganado Volvemos a la séptima posición El Sassolo gana Y... Estamos empatados con el Sassolo Vale... Eh... ¿Cuáles son mis resultados frente al Sassolo? Vale, porque aquí cuenta con la verdad es particular Empate a 2 Y el otro supongo que ha sido una victoria de Sassolo Porque si no, no... No entiendo que esté el Sassolo por encima, efectivamente El Sassolo me tiene con la verdad es particular ganado Es decir, le tengo que sacar un punto más si quiero estar por encima Eh... Vale, eh... Para conseguir esto, evidentemente, tengo que ganar Y que Sassolo, pues... No gane Tengo que ganar y que Sassolo no gane Eh... Alguno de sus partidos Quedan 4 partidos Tengo que ganar los 4 si quiero conseguir algo ¿Cómo no gane a los 4? Mira... 3 y un empate a lo mejor cuela, eh 3 y un empate a lo mejor cuela, pero mejor no jugarse La marca Bonaventura Venga, vamos a por la victoria, joder Quedan 4 partidos de mierda Luchad ahora, tío Luchad ahora, Bonaventura Marca el segundo Vamos a luchar ahora, tío Ya que no habéis hecho nada en toda temporada, tío Haced algo ahora Y por lo menos vamos a asegurar la clasificación para Europa League Que es una mierda Pero es una mierda a la que podemos aspirar No podemos aspirar a nada más ¿Cómo estamos ahora? Joder, Sassolo gana y quedan 3 partidos Sassolo gana y quedan 3 partidos Y me está molestando, eh Me está molestando El Torino pierde Pero está a 4 Es que está a 4 puntos y quedan 3 partidos Está a 4 puntos y quedan 3 partidos Es que es irremontable eso Es que es irremontable Tiene que empatar 2 partidos y perder el otro No, espérate No, si empata 2 partidos le recorto 4 puntos Y me quedo empatado con el Torino ¿Cuál es mi golavera particular con el Torino? Pues acabamos de empatar a uno Y el otro partido hay que buscarlo El otro partido contra el Torino Ha sido una victoria Vale, con la verdad particular con el Torino lo tengo ganado Es decir, con 2 empates del Torino en estos 3 partidos que quedan Lo paso Contando que yo gane los 3 que quedan Cosa que... Que no pinta fácil, no pinta fácil para nada Eh... Pinta mal, eh Pinta mal, eh Pinta mal porque Sassuolo no está perdiendo Y... Tiene que perder algún partido Si queremos algo Quedan 3 partidos Contra el Elas Verona En casa Partido que... Creo que podemos ganar Y los otros 2 son partidos problemáticos El Atalanta fuera Tiene toda la gente de ganar Y la Fior en casa tiene todas las de empatar Como mínimo Eh... Vamos a tener un final duro, eh Vamos a tener un final duro Y como quedé fuera de Europa Me echan, eh E incluso Puede que clasificándome para Europa League Me echen Imaginaos si me quedo fuera de Europa Me echan seguro Me echan segurísimo Partido contra el Elas Verona Jugador del mes Ibala Que Ibala es el pichiche aquí Y... Pero sobradísimo, eh 23 goles Tío, es que no ha habido ningún jugador de mi equipo Que haya marcado muchos goles Uso está ahí con 11 Pero después de su uso, tío Nadie ha marcado goles en mi equipo Buenaventura 8 Buenaventura 8 ¿Y por qué ha metido 2 ahora? Que si no llevaba 6 No... Me han faltado goleadores, tío Me han faltado goleadores Me han faltado goles Me han faltado goles Y goleadores en mi equipo, tío Esta temporada, sin duda Milán-Verona Vamos allá En casa y con el equipo titular Si fallamos aquí es para matarnos Bonaventura Marca Que Bonaventura está sacando el equipo adelante ahora, eh Bonaventura está sacando el equipo adelante Cala Noglu Marca Y Musakio, ¿qué haces? Musakio, ¿por qué haces eso, tío? Ya... Ya esto es problemático Porque Musakio se pierde el partido contra la Atalanta ¿Qué haces Musakio, tío? En un partido que estamos ganando 2-0 ¿Por qué te sacan una roja directa? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Victoria 3-0 Pero... Pero perdamos a Musakio No entiendo esto, Musakio ¿Por qué haces eso? ¿Qué necesidad tenía? Sextos Vale, sextos porque no ha jugado por eso solo Estamos a un punto del Torino La realidad ahora mismo es que estamos a un punto del Torino Y estamos por encima de eso solo Si pierde los dos Pues nos vamos a quedar ahí Ahora bien Ahora bien Que pierda los dos No me lo creo ni yo, Julio No me lo creo ni yo Vamos a ver un momento ¿Contra quién juega? Vamos a ver contra quién juega, eh Y las posibilidades que tienen de perder Esasolo en casa contra la Sampdoria La Sampdoria La Sampdoria puede molestar Pero no creo que gane a Asasolo Y el Torino El Torino no lo localizo No localizo al Torino Eh... ¿Dónde está el Torino? Es que esto ya es la siguiente jornada Que estoy yo por ahí Oye, o estoy muy ciego O el Torino no está ahí Es una posibilidad No sé lo que ha pasado No, 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 no sé lo que ha pasado Pero el Torino ha perdido ahí un partido, eh No lo sé El Torino tenía un partido de menos Y no sé dónde está ese partido Eh... tenemos un mensaje ahí A lo mejor lo han aplazado, eh A lo mejor no han aplazado el partido Y ya está No lo sé Vamos a avanzar Y vamos a ver seguramente El resultado de Asasolo y... Y Torino O no Al menos uno de los dos No lo sé No lo sé, no lo sé No tengo ni idea Y Bélgica me pone ya una fecha límite Para la convocatoria Veremos eso ahora Y veremos que llegamos al partido de Atalanta A un punto del Torino La realidad ahora mismo es esta, eh ¿Ha jugado el Torino ya? ¿O no ha jugado? El Sassolo ha jugado y ha ganado Pero ¿Cuándo va a perder puntos el Sassolo? ¿Ha ganado la Sampdoria? Ahí está, 1-0 Perfecto, muy bien Sí, muy bien ¿La Juve ha ganado ya la Liga? Sí Sí, de hecho creo que hace tiempo que ganó la Liga No sé, tío No sé Quería mirarlo, comprobarlo Eh... me callo Me callo porque Sassolo ha vuelto a ganar Y me está jodiendo Y el Sassolo me va a dejar sin Europa Y el Sassolo va a ser el culpable El culpable de que yo... Acabe la serie hoy Dos mensajes en la oficina Mira, si consigo salvar esta temporada Hay que seguir una temporada Hay que seguir una temporada más, eh Si consigo salvar... Bueno, medio salvar la temporada Hay que seguir una más, eh Eh... La cosa es salvarla La cosa es salvarla que no... No pinta fácil Quedan dos partidos Dos finales Una contra la Atalanta y otra contra la Fiorentina Eh... Si no ganamos, no nos olvidamos de Europa La realidad ahora mismo es esa Si no gano a la Atalanta Vamos olvidándonos de Europa ¡Bona Aventura, marca! ¡Bona Aventura, tío! Te la estás sacando 4 goles en los últimos 3 partidos Y nos estás salvando, tío ¡Bona Aventura nos está salvando! Y Lecic marca Entrado a 10 planes un gol de la Atalanta Pero todavía queda partido para marcar un segundo y ganar Suso, Suso, que aparecen mucho Suso, que aparecen mucho Suso, que aparecen mucho Que te gusta salvar partidos a ti también ¡Belotti! ¡Belotti, que es el 9 del equipo! Podría marcar... No, no... Adiós Se acaba la temporada Empatamos con el Atalanta Y... Eh... Están preparando ya... Mi finiquito Están preparando ya el presidente ahí, mi finiquito ¿Estamos quinto? Sí Pero el Torino tiene 2 partidos menos y el Sassolo 1 Eh... Están preparando ya mi finiquito ¡Ojo! ¡Ojo cuidado, eh! El Genoa está a 2 puntos Si el Genoa pierde y yo gano, paso al Genoa ¡Ojo! Que estamos hablando aquí mucho del Torino de Sassolo Pero el Genoa está ahí, eh Vamos a ver un momento Porque si el Genoa empata y yo gano Quedamos empatados a puntos ¿Qué ocurre en este caso? Pues lo que hemos visto antes O la vera es particular 2 a 0 perdido contra Genoa Toma ya Y el otro partido ¿Cómo ha quedado? El otro partido Fue un 3 a 1 Hostia, pues ahora mismo no sé quién gana, eh Porque tiene... Hay una victoria para cada equipo Y la diferencia de goles es de 0 Tres goles es para cada equipo Pues en esta situación no sé qué... Supongo que empiezan a contar la diferencia de goles general La diferencia de goles general La tengo yo ganada ¡Ojo cuidado! Vamos a llegar a la última jornada Con opciones de quedar cuartos La realidad ahora mismo es esa, eh Solo tenéis que ver aquí La clasificación La realidad es que Puedo acabar La temporada cuarto Torino y Sassolo tienen partidos de menos Pero tienen que jugarlos Y si lo juegan y no los ganan Tenemos la posibilidad de acabar cuartos Vamos a ir a la última jornada Bueno, supongo que para cuando llegue La última jornada Sassolo y Torino ya habrán jugado los partidos de menos que tienen Y sabremos la situación real A lo mejor no voy a luchar por la cuarta plaza, eh Que Torino tiene dos partidos Que si Torino gana uno de los dos O los dos O gana uno y empata otro Nos olvidamos de luchar por esa... Por esa cuarta plaza Y Sassolo, pues, es más de lo mismo, ¿no? Tenemos un mensaje Tenemos un mensaje Y vamos a llegar al último partido de la temporada Vamos a ver ese mensaje Ese mensaje va a decir mucho O no va a decir nada No, no va a decir nada Era de esperar Vale Tenemos aquí la situación Sassolo no ha ganado Sassolo ha perdido con el Inter Y el Torino ha perdido también Pero el Torino ha ganado el otro El Torino tenía dos partidos en menos ¿Ha ganado uno? ¿Ha ganado uno? Sí, no, ha ganado uno ¿Ha perdido este del Nápoles? Y me imagino que ha ganado otro De los que haya jugado Sí, efectivamente ha ganado el SPAL Y ha perdido contra el Nápoles Vale Y llegamos a la última jornada en esta situación ¡En esta situación! ¡Ojo cuidado! Genoa Torino Tenemos un Genoa Torino que nos va a beneficiar Y tanto que nos va a beneficiar Y tanto que nos va a beneficiar ese Genoa Torino Puede ser nuestra salvación, ¿eh? Ese Genoa Torino es nuestra salvación Y Sassolo roba también, bien Partido duro Partido del Sassolo puede no ganar Pero es que vamos a... Vamos a ver un momento la realidad Vamos a volver a la realidad La realidad es que nos enfrentamos a la Fiorentina en casa Ya no me fío Yo no me fío Y no me tengo que fiar Hago muy bien en no fiarme Eh... Fiorentina, resultados Quiero ver resultados Bueno, resultados ¿Cómo quedé yo con la Fiorentina? Perdí Perdí 1-0 Perdí por la mínima Ahora en casa, con el apoyo de nuestra afición Sabiendo la afición, que nos estamos jugando mucho ¿Ese Torino Genoa? Lo mejor que puede ocurrir Estoy pensando A ver, el empate no... El empate me da igual Es que... A los dos no voy a poder pasarlos Porque... Si empatan... Si empatan el Torino se pone a 4 Y aunque yo gane, pues no puedo alcanzarlo Pero al Genoa sí lo pasaría En principio, por mi teoría del golaverás particular Y luego la diferencia de goles general No sé si es así Creo que sí Y después van los goles a favor Si no me equivoco En ese caso... Me da igual que gane el Torino o que gane el Genoa De hecho, no ¡Ojo! No me... Bueno, espérate Es que si gana el Genoa Claro, si gana el Genoa El Torino no puntúa Y puedo pasar al Torino Eh... ¿Cómo...? No recuerdo ahora mismo Cual era mi diferencia con el Torino, eh Creo que con el Torino la tenía perdida ¿Puede ser? ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? ¿La tengo perdida? ¿La tengo ganada con el Torino? Quiero comprobar todas las posibilidades, vale Antes de darle porque... Porque estoy cagado Estoy cagado y sé que me pueden echar si no gano el partido Eh... Con el Torino Vale, con el Torino la tenemos ganada Vale, eh... Si gana el Genoa Y yo gano, evidentemente Vamos a ponernos en el caso del que gano Si gano y el Genoa gana Eh... Acabo quinto Si gano Y empatan Acabo quinto Y si gano Y... Gana el Torino Pues acabo quinto también Pase lo que pase Si yo gano Pase lo que pase, si yo gano soy quinto Vale, ya está No, no hay más que hablar Si empato Si empato tenemos un problema Si empato... Depende de que Sasuolo no gane Si empato Esa solo no puede ganar Porque si gana Sasuolo y yo empato Adiós Me callo ya Creo que hemos visto ya todas las posibilidades Milán, Fiorentina Vamos a darle Y que pase lo que tenga que pasar Tenemos que ganar a la Fiorentina En casa, por favor Vamos a ganar este partido, joder Vamos a ganar este partido, joder Que es en casa El Torino marca Calanoblo marca Calanoblo marca de penalti Si Si Estamos por delante Venga, venga, venga Con esto somos quintos Marca Velotti Si, joder Si, joder Venga, 2 a 0 Ya esto está hecho La Roma empata a Sasuolo, además Perfecto, tío, perfecto Ahí lo tenemos, tío Se veone molestando hasta el final Y Velotti Expulsado Tiene un partido de máxima Tensión Y que va a acabar Con una quinta posición No me pongáis todavía lo del mundial, tío Esto me jode No me pongáis No me pongáis todavía lo del mundial, tío Que acabamos de terminar en la liga Dejad un tiempo ahí la liga Atlético de Madrid, Galatasaray por ahí Chelsea, Bayern de Múnich En la final de la Champions Pero yo creo Lo que quiero ver es Es la liga Liga en la que como digo Y como decía antes Hemos acabado quintos Y efectivamente Cuenta como yo decía Primero el gol a veras particular Como lo tenía igualado con Egenoa Ha contado la diferencia de goles General Que en este caso es mayor La mía que la de Egenoa Y Egenoa por cierto Que se ha salvado Porque esa solo ha empatado Así que Egenoa No, de hecho Egenoa no tenía posibilidad De quedarse afuera No, no, Egenoa estaba clasificado sí o sí Bueno, pues ya está Estamos ahí Bueno, ¿qué ha pasado al final? ¿Torino y Egenoa? ¿Cómo han quedado? ¿Torino y Egenoa han empatado? Puede ser, eh Puede ser Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Torino y Egenoa han empatado? ¿Torino y Egenoa han empatado? O sea, suelo y Roma han empatado Y Torino y Egenoa efectivamente han empatado Vale, pues bueno En empates han servido a los dos equipos Uno clasifica directamente a la Europa League Y el otro Clasifica como Eh... Bueno, que la clasifica como tercero Con dos fases previas que tendrá que jugar Enrique Ojeda se quiere marchar Vamos a ver a Enrique Ojeda este y... Sinceramente ahora mismo no sé qué hacer ¿Vale? No nos vamos a engañar No sé qué hacer ahora mismo Y os cuento por qué no sé qué hacer Porque, a ver, la posibilidad de que me dejen es real ¿Vale? Es una posibilidad real No he cumplido ninguno de los objetivos Bueno, he cumplido el objetivo de la Copa que era una mierda Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es Guardar partida ¿Vale? Voy a guardar en modo carrera Y... Lo que vamos a hacer va a ser plantarnos en el 30 de Junio Porque es que... Tenemos el Mundial, ¿vale? Tenemos el Mundial, por eso lo digo Me voy a plantar en el 30 de Junio, ¿vale? El Mundial lo veremos en el próximo episodio Si es que hay Si es que hay próximo episodio A ver, va a haber un episodio del Mundial si... ¿Por qué me paras? Joder, tío, manda lo que sea Si esto no... Esto no vale, ¿vale? Esto... Esto no... Esto no cuenta, ¿vale? Esto es simplemente para ver si me van a echar o no Para saber si la serie acaba en el siguiente episodio Que va a ser el del Mundial O no Es simplemente eso, ¿vale? Quiero saberlo Tengo curiosidad Porque... Si la serie... Si me echan Tengo que preparar ya una nueva serie, ¿vale? Entonces, pues ya que estamos Pues lo vemos aquí En el vídeo Veis mi reacción Y... Y... Y vemos si... Si vamos a tener una segunda temporada De modo carrera del Milán O no ¿Va a haber un episodio más de la serie? Sí, pero va a ser el Mundial con Bélgica No va a ser... Del Milán En sí Y de hecho, si me echan del Milán Aunque me echan del Milán, mejor dicho Eh... Tendremos ese episodio del Mundial, ¿vale? En el equipo que... Que esté en ese momento Pero a la selección de Bélgica no me van a echar Así que... Podré disputar el Mundial Sí o sí Veamos Veamos, veamos Vamos a avanzar Vamos a ver qué ocurre De hecho, tengo curiosidad ¿Se puede tener solo una selección? Creo que no Creo que no Pero molaría, ¿eh? Molaría ser solo seleccionador, tío Pero como no está bien hecho, pues... Es lo que hay A ver si esto avanza un poco más rápido, tío Que menos mal que he puesto la... La simulación rápida, ¿eh? Aquí con el calendario Que si no, estamos aquí... Media hora ¿Vale? Llegamos ya al día 30 Sí Sí, llegamos al 30 Sí Venga, llegamos al 30 Sí Sí Venga, llegamos al 30 Pasé De ese partido, por favor ¿Por qué tarda tanto siempre en cargar el último día? No lo sé, tío No lo sé Tarda muchísimo en cargar el último día Y después tarda otro rato en cambiar de temporada Es increíble Pues nada, aquí seguimos Aquí seguimos Algún día Algún día, pues... Cargará ese último día Voy a entrar en la simulación Deteniendo Venga, detente Bueno, pues aquí seguimos esperando Y pasan los... Los minutos Y las horas Y los días Y seguimos esperando A que avanzase Ese día 30 de junio Último día de la temporada Oye, por favor Es que es escandaloso, tío ¿Por qué... ¿Por qué EA Sports no hace bien las cosas, tío? No es normal que te tarde tanto en cargar esta mierda Nada, pues aquí seguimos Aquí seguimos Aquí seguimos Aquí seguimos Esperando Mmm... Ese partido que está en marfil Parece que está durando Los 90 minutos reales Oye, en serio, ¿cuánto tiempo llevamos aquí? Estoy por cortar esto, eh Madre... Mía... De mi vida ¿Quieres pararte ya, por favor? ¿De verdad? ¡Gracias! 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 Bueno, con México hemos ganado los dos partidos Esto ya lo veremos, ¿vale? Esto ya... Esto no va a ser así Y... Seguimos Seguimos una temporada más con el Milán Pues no me lo esperaba, eh No... No me lo esperaba, eh No me lo esperaba para nada Mirad mi valoración de manager, tío La temporada ha sido un desastre La temporada ha sido un desastre Mirad mi valoración de manager No me esperaba a seguir, eh Pensaba que iba a agachar Pero yo creo que esa clasificación ahí Como quintos Ha sido la clave Yo creo que acabar con los sextos Nos habría... Costado el puesto Y quedar fuera de Europa, evidentemente También En fin, pues ya sabemos que vamos a seguir una temporada más Vamos a tener una segunda temporada de Mundo Cargada de Milán En el que espero... Que las cosas vayan mejor Espero que las cosas vayan mucho mejor de lo que han ido En esta primera temporada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado esta primera temporada Que ha sido un poco desastrosa Pero bueno, ya... Intentaremos mejorar en la siguiente Y... Nos vemos la semana que viene con el mundial Adiós